Hemos resuelto crear una comisión de estudios de política salarial, la que va a estar conformada por el Ministro de Hacienda y Finanza, el Ministro de Gobierno y Justicia, la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública. Y vamos a invitar también al Presidente de la Cámara de Senadores, como así también al Presidente de la Cámara de Diputados, a los fines de que conjuntamente con ellos trabajemos en la política salarial del Gobierno. La presentación que yo tengo, la que tengo en las presentaciones, posiblemente, pero no llegaron a esta área, posiblemente la manifestaron a esta área, no llegaron, al área de Hacienda no llegó, posiblemente se presentaron en las áreas pertinentes, en los ministerios pertinentes. Es por ello que, ante esa necesidad de atender los reclamos, cualquiera sea la petición, se canalice a través de un órgano, digamos, de distintos organismos, los fines que tratemos, porque interviene Hacienda, que digamos que es el que le compete el manejo de los fondos públicos, interviene la Subsecretaría de Recursos Humanos, que sabe de política salarial, intervienen los órganos políticos como al cual los invitamos, que es el senador y diputado, como así es el Ministerio de Gobierno de la provincia, y el Ministerio del Área, por supuesto, y la representación de los trabajadores que competen. Indudablemente todos los gremios, todos los representantes de los trabajadores están efectuando sus pertinentes reclamos, yo no tengo la menor duda, y son legítimos los reclamos, es decir, simplemente que justamente queremos canalizar los reclamos pertinentes que tengan una vía para la cual efectuar los reclamos que va a ser esta comisión, o sea, los reclamos son legítimos, pero hay que canalizarlo, hay que tener las personas que lo van a recibir para efectuar estos reclamos.